Música Acá en el primer piso del Consejo de Medellín hay una biblioteca donde todos y todas podemos disfrutar de este espacio Si no la conocen no se preocupen porque justamente estamos con la coordinadora de la biblioteca Elena Gómez Aristizábal Bienvenida Elena y cuéntenos ¿Hace cuánto la biblioteca está abierta al público? Sí, mafe La biblioteca del Consejo está abierta desde 1988 es una biblioteca especializada con apertura al público cualquier ciudadano que quiera ingresar a la biblioteca lo pueda hacer y hacer uso de los espacios como son lectura de prensa uso de los computadores o también del espacio venir y leer un libro que traiga o cualquier información que desee Música Bueno Elena y yo acá un poco de curiosa vi unos documentos bastante antiguos ¿Qué está haciendo la biblioteca con estos documentos? Pues bueno, esa colección es la Crónica Municipal es una publicación que inició el Consejo a ponerla al servicio de la comunidad desde 1870 esta publicación da cuenta del devenir de la ciudad porque desde 1870 que inició su publicación pues ha podido, ahí se puede ver cómo ha sido la discusión al interior del Consejo de algunas decisiones de ciudad de hecho esta colección se ha vuelto tan importante para nosotros que desde el 2021 viene trabajando con nosotros el historiador Oscar Zapata quien ha podido ir rescatando pasajes importantes de esta obra que permiten dar cuenta de cómo la ciudad ha traspasado y ha pasado por el Consejo de Medellín Bueno, qué bien y ya que estamos en el mes de abril que es el mes del idioma ¿Qué actividades tiene la biblioteca para las personas que vengan acá? Sí, en el mes de abril es considerado el mes de las bibliotecas del idioma y el bibliotecólogo y durante este mes nosotros desde la biblioteca vamos a hacer tres actividades que una es la obra del cuento que la hacemos con los niños de los empleados y de los contratistas también tenemos un evento que hacemos que se llama Enamórate los libros que ya también sería su tercera versión este evento consiste en que las personas traigan un libro para compartir sería como una especie de trueque igualmente este año hemos iniciado un nuevo proceso y es la toma de la biblioteca por parte del Consejo de Medellín y tendremos un stand ubicado en el segundo piso con lo que pretendemos que nuestros usuarios que a veces desconocen que estamos en el primer piso porque pasan por un lado de la biblioteca pero que sepan que existimos entonces vamos a estar con un stand en el segundo piso de la biblioteca ya lo saben la biblioteca del Consejo de Medellín está abierta para los ciudadanos recuerden venir a disfrutar de este espacio y conocer varias joyas históricas que seguramente se van a sorprender porque el Consejo somos tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!